Gracias a Dios, de lo mal que estuve, estoy contento que llegué a los 90, que lo menos que pensaba de poder llegar a los 90. Se lo ve muy bien. No, no, Dios, gracias al espíritu, me suelta la ansia de andar, de ver, sino que lo que me cortó a mí, que no pude caminar, con el asunto del pie, ese problema, llevo hace tres meses que ando luchando con esto, y bueno, hay que tener paciencia y seguir adelante, ¿qué quiere hacer? Dios dirá. Nadie le cree, la edad que tiene, no tiene una arruga. Sí, por eso ya digo que yo no tengo ninguna arruga, porque nunca tomé vinagre ni comí limón. Y creo que porque se toma la vida así con alegría, ¿no? Así me, de lo que estuve internado en Córdoba el otro día, y toda la noche, una tensión inmejorable, todo. Y viene, como a las tres de la mañana, pasa una enfermera, yo tenía el pie medio así, destapaba así, y me cogía en la punta del pie, y le digo, me miraba, le digo, ¿qué pasa? Dice, bueno, la estoy mirando, digo, usted es un hombre, tiene cara de ser muy bueno, dice. ¿Lo han sorprendido? La cooperativa le ha traído un presente de la mano de un compañero de muchos años, ¿no? Sí, sí, muchísimas gracias por haber venido, y todo lo agradezco a... Machi, Machi, ¿te acordás cuando íbamos a Sacanta a trabajar? El primer trabajo que le pagué a Machi se compró un grabador, algo así. El segundo pago se compró una bicicleta en carrera, ¿eh? Machi o no, ¿eh? Miren, o sea, qué memoria. ¿Eh? ¿Qué memoria? Gracias a Dios, la memoria me sube, me sube de todo. Este, a mí me ha sido muy buen compañero, Machi, por no ser que esté acá él, pero para mí, muy buen amigo, muy buen amigo para mí. Muchas gracias, don Coturi, que tenga muy feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, yo le agradezco a todos ustedes que hayan venido, y seguiremos, ¿hasta cuándo? No sabemos, Dios dirá.